¿Vivir cerca de una antena de telecomunicaciones puede afectar la salud? La gran mayoría de las personas cree que las antenas móviles de la telefonía móvil celular hacen daño para la salud humana. Este es uno de los mitos comunes que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno colombiano han analizado en los últimos años. Las preocupaciones de la gente son genuinas. Colombia ha adoptado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El siguiente paso debe ser consolidar las alianzas con municipalidades y educar. Las antenas, los celulares y otros equipos electrónicos emiten campos electromagnéticos. Sin embargo, si están dentro de los niveles permitidos, no afectan la salud pública. Así lo corrobora en Colombia la Agencia Nacional del Espectro, luego de varias mediciones realizadas en diferentes ciudades del país. Es un proceso que hemos trabajado en conjunto con la academia, con los gobiernos municipales y definitivamente para que todos los colombianos estén tranquilos, que no hay ningún tipo de preocupación precisamente por las antenas de telefonía móvil celular. Las radiaciones no ionizantes, los efectos en la salud y la importancia del despliegue de infraestructura fueron los temas tratados en las ciudades de Popayán, Montería, Armenia, Bogotá y Tunja con expertos nacionales e internacionales. Las autoridades locales, como dije, son muy importantes y tengo que aplaudir al Ministerio TIC de aquí de Colombia por desarrollar estas discusiones con las personas interesadas. A la fecha, las investigaciones no sugieren ninguna evidencia consistente de efectos adversos para la salud ocasionados por la exposición a campos electromagnéticos. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay evidencia científica convincente de que señales bajas de radiofrecuencia originadas en las estaciones base y redes inalámbricas tengan efectos adversos para la salud. Al finalizar los foros, se resaltó la importancia del despliegue de infraestructura para brindar un mayor acceso a la población a los servicios de las TIC, protegiendo la salud y el medio ambiente.